Hola amiguitas, hoy vamos a enseñarles a elaborar este lindo diseño para que ustedes puedan colocar en balacas y además ganchos o en estas liguitas que son muy bonitas para las bebés o ganchos como el que tenemos acá, ustedes lo pueden decorar ya a su gusto, aquí lo único que le hemos colocado diferente a este ha sido la mallita y un moñito al lado, ustedes lo pueden hacer de diferentes maneras y decorarlo a gusto de ustedes, los materiales que vamos a trabajar para el día de hoy, un moño muy bonito y muy fácil que yo sé que van a vender bastantes, son los siguientes, para la base vamos a cortar 9 tiras de cinta de 2.5 centímetros de ancho, 12 centímetros de largo, ustedes las van a cortar, las van a, les van a hacer los piquitos, las van a sellar, arman el moñito que ustedes ya saben como elaborarlo, aquí ya lo tenemos listo para ahorrar tiempo y que nos rinda rápido todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Para un moño central vamos a hacer dos como estas, van a cortar las siguientes tiras de cintas, 6 tiras de cinta de 1 centímetro de ancho, 20 centímetros de largo, van a cortar 6 tiras de 1 centímetro de ancho, 18.5 centímetros de largo, para la flor que está en el centro, que es una flor de punticas que es doble, vamos a cortar 8 tiras de cinta, 8 tiras de cinta, de 4 centímetros de ancho y 9 centímetros de largo. Ustedes de pronto consigan esta mallita que se puede trabajar para los moños, viene así ya lista, por metros o por rollos como ustedes deseen, elaboran un moñito en tul o en malla, ahorita les enseñamos como lo van a elaborar fácilmente, es este moñito con el que vamos a decorar este accesorio. Vamos a hacer un moño pequeñito, algunas chicas que nos lo han pedido elaborar, lo vamos a hacer rápidamente, para eso ustedes van a cortar una tira de 2.5 centímetros y 15 de largo y una tira de 2.5 centímetros y 9 centímetros de largo. Cualquier aplique o decoración que ustedes tengan, en este caso vamos a utilizar las caritas de porcelan y crón, porque son las que yo más utilizo y las que más vendo. Si ustedes tienen botones, lo que tengan, ustedes lo pueden utilizar. Acá tenemos el tul, ustedes van a calcular la medida más o menos que ustedes deseen del moño, dependiendo de lo que ustedes quieran, y van a cortarlo de esta manera, se corta fácilmente, ahí ustedes se guían por la línea de los huequitos para que les quede recto, van a cogerlo de esta manera y empiezan a fruncirlo, doblan por la mitad, exactamente la mitad, van a coger hilo y van a darle una vueltecita, van frunciendo, que les quede bien apretadito, que no se les vaya a soltar y hacen unos aritos, con el mismo hilo hacen unos aritos para engancharlo ahí y que les quede totalmente amarradito, no se les vaya a soltar. Si no lo pueden hacer con aguja como ustedes deseen, esta es una manera muy fácil y muy sencilla de hacer estos moñitos. Lo abren y ya les va a quedar el moñito que vamos a utilizar para decorar el accesorio del día de hoy. Entonces ya tendríamos lo que es la base que ya les comenté, vamos a hacer este moñito, para eso ustedes van a utilizar la cinta que les comenté, las dos últimas que les comenté, y van a doblarla, ya marcan la mitad de la cinta, arman un moñito, una corbatica sencilla, aquí lo pasamos por el derecho, por el frente, doblamos a la mitad, a los laditos, introducimos la aguja, y aquí a la más pequeña, a la más cortica, le hacemos las punticas, le marcamos el centro, y aquí vamos a doblarla por la mitad, vamos a colocarla de esta forma, con el hilo damos unas vueltecitas, y ya va a quedar el moño listo para que ustedes puedan utilizar en cualquier accesorio, aquí cortan y listo, colocan una cinta más delgada para tapar lo que es el hilo, o le colocan extras como lo hemos hecho el día de hoy. La florecita que va en el centro, la más pequeñita, para eso ustedes van a utilizar la cinta ancha de 4 centímetros, y 9 de largo, aquí vamos a doblar de esta manera, subimos, doblamos, armamos acá un triangulito, doblamos la cinta, para este lado, y armamos otro triangulito en la parte de atrás, de esta manera, doblamos, ahí organizamos bien lo que son las punticas que nos queden bien cuadraditas, cortamos lo que nos sobra aquí un poquitico, y seguimos cortando, vamos a pasarlo derecho, y lo vamos a despuntar un poquitico para que no quede tan alto, ya quedan armaditos lo que son los pétalos pequeñitos, dobles de punta, introducen 8 en aguja e hilo, y arman la florecita normal, vamos a utilizar un circulito, para que nos quede más firme la florecita, siempre traten de utilizarlos, de esta manera la flor queda planita, va a quedar bien bonita, ya tenemos estas piezas listas, nos falta ahora las basecitas, que son estas, son muy fáciles, muy sencillas, de elaborar, tenemos las seis tiras, ustedes organizan como quieran, las tiritas pueden ser un solo color, dos colores, como ustedes deseen, que vaya una secuencia de colores, para que les quede bien bonita, a la primera le pueden marcar la mitad, para guiarnos mucho más fácil, que nos quede perfecto, esta pieza, introducimos la aguja, y empezamos a armar, lo que es, ya, esta florecita, es una flor base, que vamos a utilizar, empezamos, tenemos la tira de esta forma, la doblamos, y vamos, introduciéndola, en la aguja, hay que llevar la secuencia de las cintas, como están, para que les quede bien, no se les vaya, de pronto a desbaratar, tiene que ir la secuencia de colores, pueden ir moviendo usted las cintas, ya queda totalmente armada, usted lo puede observar, queda bien bonita, desde que llevemos siempre, el orden de las cintas, y aquí vamos a pasar unas puntaditas, ya tenemos todas las piezas listas, para armar nuestro accesorio, vamos a ensamblarlo, muy fácil y muy sencillo, primero vamos a armar estas florecitas, vamos a aplicar silicona, acá en las cintas, para que no se muevan tanto, queden bien fijas, y en el centro, acá vamos a introducir, lo que es este moñito, ustedes miran el tamaño que deseen, bien adentro, bien salido, como ustedes deseen, aquí ya hemos colocado bien el moñito, ustedes lo organizan, lo pueden colocar, antes de las flores, o después, como a ustedes les guste trabajar, eso ya es, la manera como a ustedes les guste, y vamos a colocar, el moñito, estos son opcionales, opcionales, como yo les digo, lo que ustedes ya quieran, un solo moño, lo podemos, cambiar de diferentes estilos, entonces, acá, colocan el moñito, y, de última, vamos a aplicar, la aplicación, carita, lo que ustedes tengan, para sus accesorios, hay que dejar secar, antes de moverlas, para que no se nos vaya a desbaratar, ustedes esperamos, les haya gustado la idea, no se les olvide, dejar sus comentarios, a personas nuevas, que han llegado a nuestro canal, muchísimas gracias, por escogerlo, y a las que llegan, por primera vez, no se les olvide suscribirse, para que puedan, ver estos videos, paso a paso, súper sencillo, fáciles, ideas de negocios, nos veremos, en otra oportunidad. ¡Gracias!